¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y dónde están los solteros? Porque yo soy solterita. ¿Dónde están los solteros? Y vuelve con ustedes Javier Enrique Aymara Así como ustedes, aplausos porque ustedes saben que los artistas viven entre los aplausos. Así que ¡Que se escuchen! ¡Hasta veo hoyo! Que se escuchen. Gracias a toda la gente de San José de Chimo, la provincia de Bolívar. ¡Los turistas! ¿Dónde se encuentran todos los turistas? ¡Bienvenidos! Un homenaje a San Pedro de Boluco, de parte de la Cooperativa, de Auro y Frédicos y Pedro Limitada, y de todos y de todos los otros. ¡Nos vamos con más música! ¡El señor Jaime Enrique Aymara! ¡Qué necesidad para ganar que tienes! ¡No hay quien te caiga! ¡Un abrazo que me pertenece! Un abrazo para los los que nos han hecho una de las dos de la provincia y la agencia de Guadalajara! ¡Gracias! Los llamados ¡Y convocamos! El Camino La dijerica ¿Vermos que no sacas? Manos arriba a todo el mundo A mi no me diste, a mi no me diste Todo el cariño a lo que le diste Pero me engañaste, pero me bendiste Con el vecino amaneciste Pero me engañaste, pero me bendiste Con el vecino amaneciste Guanujo presente La gente de Guanujo, arriba las manos La gente de Guaranda, palmas arriba Allá en el equipo Madre mosquiteños, arriba La gente que pasa los 30 años Se levanta la mano de arriba, por favor Los que están sin pareja, vamos al día Si la traen en otros hasta acá Le damos un disco, ¿le parece? La traen en otros hasta acá, le damos un disco A mi no me diste, a mi no me diste Todo el cariño a lo que le diste A mi no me diste, a mi no me diste Todo el cariño a lo que le diste Pero me engañaste, pero me bendiste Con el vecino amaneciste Pero me engañaste, pero me bendiste Con el vecino amaneciste Oiga la paz que quiero con mi corazón El grupo más alegre de la noche, ¿dónde está? La soltera, ¿dónde se encuentra? La soltera, por acá en la luz Oiga la paz jugando con sentimiento Oiga la paz y quiero conmigo Con las manos de arriba que se vea ¿Están cansados, mujeres? Sí, ya ¿Sí? ¡Vamos a ver! ¡Vamos!